Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx 45, regreso hasta la Basílica de Guadalupe, la alcaldía Gustavo Amadero Leopoldo Espejel, que has visto a lo largo de las últimas horas, de los últimos minutos, ya hacíamos enlace contigo hace un tiempo. ¿Qué ha pasado? Buenos días nuevamente. ¿Cómo estás Jaime? Buenos días. Pues este panorama es desolador, pero también ha traído algunas molestias para los trabajadores que han tenido que caminar hasta un kilómetro para poder llegar a sus trabajos, y es que por el cierre de las estaciones de la línea del metro, pues sí, hay algunas personas que han tenido que caminar varias calles, pues te diría que un kilómetro, pero también ha traído unas pérdidas económicas importantes para el comercio establecido y los alrededores. De acuerdo con datos, Jaime, de la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios, tan solo en la Ciudad de México, el cierre de la Villa de Guadalupe, los días 11 y 12 de diciembre, ha traído, pues, pérdidas del orden de 4 mil millones de pesos. Platicamos con algunos de ellos, sobre todo quienes se dedican a la venta de imágenes, pues mira, tú puedes observar totalmente desolado. De hecho, están hasta tomando el sol en la banqueta, porque pues no hay ventas, no hay gente, no se permitió el acceso. Hoy, pues, la celebración que inició de manera virtual con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, Jaime, concluye con la tradicional misa y bendición de las rosas al mediodía, que va a ser oficiada por el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, a las 5 de la tarde el Rosario Solemne y a las 19 horas el Rosario al Amor Guadalupano, con lo que concluirán las celebraciones por los 489 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Este operativo que se ha implementado en torno a la Basílica de Guadalupe, Jaime, habrá de concluir a las 0 horas del próximo domingo, y el lunes reabrirá sus puertas el recinto guadalupano. Jaime. Gracias, Polo, pues vamos a estar al pendiente, y el día de mañana escucharemos muy puntualmente tu crónica que vas a preparar, y que seguramente tendrá imágenes que nos van a, pues, impactar por todo lo que representa la Virgen de Guadalupe para nosotros como católicos, para la sociedad mexicana, y bueno, pues mañana estaremos muy al pendiente de lo que nos vas a presentar. Cuídate, Polo, muy buenos días. Hasta pronto. Buenos días, Jaime. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.